Para toda la familia, es la energía de tus padres que te han visto crecer y madurar en tu vida. Pero ten en cuenta una cosa, estás aquí para decirle a Dios que quieres seguir, y quieres comprometerte con tu fe, que quieres seguir guardando sus mandamientos durante toda la vida, que serás una joven cristiana responsable en tu fe. Así, has venido hoy a consagrarle a Dios y a la Santísima Virgen, pero sobre todo, ten en cuenta lo que dijo María, cuando el ángel la visita y le da la gran noticia, de que ha sido elegida para ser la madre del Salvador. ¿Qué dijo María? He aquí la esclava del Señor, hágase irse con tu palabra. Así tú, tienes que estar dispuesta en todo momento, a cumplir la voluntad de Dios, que muchas veces a nosotros no nos gusta. Tal vez nos gusta hacer lo que queremos, tal vez nos gusta hacer lo que a mí me place, pero lo que Dios nos pide, muchas veces hermanos, no lo hacemos. Nos cuesta mucho, sigue de ella, este ejemplo de humildad, de disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios, eso que nos pide Dios. A ustedes, miembros de su familia, sobre todo ustedes papás, están aquí presentes los padrinos de la bautiza, ustedes también, que fueron, fíjense, los que hicieron un compromiso cuando trajeron a bautizar a Camila hace algunos años. Recuerden que ustedes un día se comprometieron a educarla en la fe, hacer que ella caminara por el camino de Dios. Por lo tanto, en ustedes cae la gran responsabilidad de seguir velando por su hija. Recuerden el compromiso que hicieron en el día del bautismo es para toda la vida. ¿Ya se les olvidó? No se les olvidó. ¿A qué se comprometieron a ese hijo de madre? ¿Padrín? A la familia. ¿Papás? ¿A qué se comprometieron? A la familia. Dejarle la fe, llevarla por el buen camino, darle un buen testimonio social. ¿No se les olvidó? ¿Sí? Es el compromiso que hicieron. Ustedes han sido los primeros maestros en la formación de ella como una joven. ¿Sí? Y ustedes deben de enseñarle la fe porque a través de su testimonio y de su ejemplo de vida ella va a ir aprendiendo en camino en camino de Dios. Ahora, nosotros como comunidad nos hemos reunido ¿Sí? Para pedirle a Dios o ella ¿Sí? Para pedirle a Dios que con la ayuda del Espíritu Santo Camila siga creciendo y madurando en la fe y en el amor a Dios para que ella siga viviendo como una joven cristiana porque ahorita la situación social que vivimos muchas veces no nos lo permite. hoy podemos encontrar en el mundo muchas distracciones podemos encontrar en el mundo obstáculos podemos encontrar en el mundo luces que nos iluminan para no sentir a Jesús pero una cosa debes de tener presente en tu vida con esos ruidos con tantas luces en luz vas a impermecer alejarse y olvidarse de Dios por eso hay la compañía de tus padres de tus padrinos para ayudarte a ti a evitar el mal ten en cuenta ¿Sí? que con la ayuda de tus padres de la mano de tus padres y padrinos irás por el buen camino no sé si a ti te gusta que tus papás te llamen la atención no sé si a ti te gusta que tus papás te guímen lo vayan no sé si tus papás lo hagan pero ese es un buen camino que te pueden enseñar ¿Sí? ahora ten en cuenta estas recomendaciones debes de aprender a escuchar a los demás especialmente a los padres dejarte acompañar por ellos que es un derecho de ellos beber y verán por el bien de los hijos aprende a discernir es decir a saber distinguir cuál moción viene de Dios y no del propio enemigo del egoísmo de la soberbia de la vida del mejor aprende a vivir la vida con esperanza ¿Sí? y plantearte grandes ideales en tu vida aunque a pensar cuál es tu ideal en tu vida qué quieres ser en tu vida y tienes que luchar por conseguir esos ideales aprende a valorar a los demás te pregunto ¿tú más lo reza tus espaldas? ¿los quieres? ¿los respetas? ¿sí? bueno aprende a valorar a los demás para respetarlos y saber que a cada quien le toca vivir su propia vida pero sobre todo vivirla en gracia de Dios y eso muchas veces nos cuesta tanto como cristianos aprende a seguir a Jesús en la oración en la participación de la Santa Misa con un fiel cristiano con un buen cristiano como una persona de fe aprende a relacionarte con la Virgen María como una madre amorosa y a ella acude en todo momento especialmente en la toma de decisiones que pudiesen afectar lo más importante de tu vida y aprende de ella la dignidad de Dios a saber saber cumplir en cada momento la voluntad de Dios en la vida que muchas veces nosotros no lo tenemos presente que sea la voluntad y como la tuya yo voy a hacer lo que quiero porque tienes que decirme lo que tengo que hacer podemos comer infinidad de protegerse pero si Dios no está en nuestra vida nunca lo vamos a hacer recuerda que Dios nos ha dado unos mandamientos ¿para qué? para guiarnos quiero quiero mencionar y que tal vez pienso que imagino que tú lo vas a tener siempre presente en tu vida honrarás a tu padre y a tu madre lo tendrás presente o no lo tendrás presente es un mandamiento importante para ti o para los jóvenes en este momento Jesús promete que si honramos a nuestros padres nos darás la vida larga y la manera de tener esa vida larga conforme a lo que Dios quiere es tener presente este mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre y así tendremos una vida abundante una vida de gracia pero con tantos ruidos con tantas distensiones es fácil olvidarse de eso tal vez nos dejamos influenciar con la almohada con otras formas de pensar y actuar y como queso ya nos vamos dejando de lo que en el pasado muchas veces llegamos a decir es que ya pasó de moda y no esto nunca tiene que pasar de moda en la almohada ahora honrar al padre y a la madre significa que ellos siempre deben de estar presente en tu vida honrar al padre y a la madre significa que tú vas a estar siempre dispuesta a obedecerles a ver papás vengan para acá que hable con sinceridad bonita verdad y vea tú quieres a tus papás que tanto quieres a tus papás mucho papás ustedes la quieren me imagino que el amor de un padre es incondicional para un hijo de verdad pero les ha sabido corresponder ha sabido corresponder a este amor sí o no bueno eso es lo que debe de estar presente siempre en tu vida recuerda que como joven que eres siempre deben de estar presente tus padres en tu corazón no sé qué tanto nos obedeces no sé qué tanto tengan presente los consejos que te dan pero te voy a pedir una cosa hoy que estás aquí delante de el que alcanza de Dios de que le quede don gracias tú a Dios de que le quede dar gracias tú a Dios en este momento hasta este momento de tu vida muy bien y a mis papás de que le quede dar gracias decir todo pues esto es como decir nada decir nada verdad algo así preciso que tú digas que te haya marcado tu vida y te digas mira papá quiero darte gracias por esto mamá quiero darte gracias por esto a veces hay momentos que van marcando nuestra vida y esos momentos muchas veces los tenemos presentes piensa un momento aquí estás ante tus padres estás ante tus padrinos y decime mira quiero darte gracias papá por esto quiero darte y darte gracias mamá por esto pero ten en cuenta que si mis padres están aquí es porque quieren lo mejor para ti ¿no? es porque siempre han deseado lo mejor para ti dale gracias a Dios por lo que te ha dado padre una madre una familia que es la oportunidad para que tú vivas sí en mi vida hoy en día le digo a veces la juventud como que no tiene presente este aspecto los jóvenes como que andan en otras zonas en otros ambientes sí el papá la mamá pues quién sabe yo voy a hacer mi vida no no cometas este gran error dale gracias a Dios porque te ha dado la oportunidad de venir agradecerle por el don de la vida tus padres te han dado vive tu vida como buena hija de Dios y da ejemplo de tu fe a la Virgen María pide que te acompañe ella que sea tu modelo de fe que sea tu modelo en la vida hoy tal vez se nos presenten otros modelos a seguir que no tienen nada que ver con Dios hoy tenemos otros modelos que muchas veces nos distraen y hacen que nos olvidemos de Dios dale gracias a Dios quien es el ejemplo de la Santísima Virgen María le queremos que tengas esa fe y sobre todo la valentía de vivir como buena cristiana damos testimonio de nuestro hijo pues felicidades felicidades Camila ahora el compromiso papás cuadrinos es unir el alma por ella es seguir acompañándola nuestro camino por eso están aquí presentes por eso están a un lado de ella verdad cuando un hijo tiene algún problema allí están las mujeres para tener la mano y ayudarla en su vida pues muchas felicidades que Dios que Dios que Dios te dé trateando las aguas para que recibiera la dignidad de ser hija de Dios en aquel momento ellos hicieron una profesión de fe en tu nombre y un compromiso y un compromiso ante la verdad del Señor por lo tanto la iglesia te pide que renueves y confirmes esta misma fe y este compromiso cristiano por lo tanto te pregunto a ti y a todos los aquí presentes renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice renuncian a Satanás padre y autor de todo pecado creen en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo es único hijo señor nuestro que nació de María Vir padeció fue sepultado resucitó desde los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre creador creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna digan todos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén ahora hermanos Camila hará su ofrecimiento y su consagración a Dios y a la Santísima Virgen María unámonos todos en oración a su intención entre los ríos y a la Santísima y a la Santísima Señor Dios Señor Señor te doy gracias por darte la vida y guiarme a tu imagen que me manda y por llamarme el Espíritu en el Espíritu Santo gracias por invitar a tu hijo como Cristo a salvarme y a tu Dios y a tu Espíritu Santo para sacrificarme quiero responder sí a todo lo que tú decías de mí en tu manda mi amor con gracias y comprometo a servir a mis hermanos y hermanos a lo largo de mi vida te ofrezco Señor mi juventud guía mis pasos mis acciones mis pensamientos con cérdeme la gracia de comprender tu mandamiento nuevo el mandamiento de amarnos unos a otros que tu gracia en mí no resuelva el mal te lo pido por Jesucristo tu hijo de su salvador en el que yo me consagro María Madre de Jesús y Madre nuestra yo soy muy cerca de él y eres mi modelo de fe con cérdeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana ayúdate a escuchar la palabra de Dios como tu discípulo guardándole en mi corazón y amándole a los demás para que al caminar con Jesús en esta vida merezca alabarme junto a ti para siempre en el cielo oh María Madre mía presenta mi ofrenda en mi vida Señor sé siempre mi modelo de mujer valiente sé mi fortaleza mi vida tú tienes el poder de cambiar tus corazones toma pues mi corazón y alma digna hija mía amén que el Señor que el Señor acepte la ofrenda de tu vida y transforme en realidad tus deseos y este compromiso que hoy has hecho ante Dios lo lleves a feliz término en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que esta agua te recuerde tu bautismo en Cristo que te redimió con su muerte y su resurrección muchas felicidades bendemos y usted un fuerte aplauso bendita es Señor esta medalla para que sea fuente de alegría para Camila en su preliminar hacia ti, que la acompañe siempre en tu gracia y tu protección para que la libres de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, oremos evidentemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y dígamosle todos con fervor, te rogamos Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que le den un remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, por nuestra comunidad, para que se digne a aceptarnos como una ofrenda agradable. Oremos. Por Camila, que hoy me da gracias a Dios al celebrar sus 15 años. Pidamos que Dios la acompañe siempre. Pedimos también por sus padres, su padrino, su familia. Oremos. Pidamos. Pidamos. Pidamos a la acción de gracias al Miguel Arcángel, por el milagro hecho a Tomás Sarabia Domínguez. Oremos. Pidamos. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia. Concedernos con abundancia a lo que te hemos pedido con fe, porque Jesucristo nuestro Señor puede ser paz. Gracias. Amén. Amén. Amén.